¡Suscríbete! 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 Y la voz es pa' mi maquillo Palmasito, chico, como ustedes Es un no musical Y la nena pa' bailar Soy mi amiga pa' cantar Y la nena pa' bailar Y la nena pa' bailar Y mi distante yo la miro Es mi distante yo la miro Es mi distante yo la miro Se me enseña lo que era hacer que no vaya a bailar Se me enseña lo que era hacer que no vaya a bailar Y mi distante yo le digo, le digo Vente, vamos a bailar Y mi distante yo le digo Vente, vente, vamos a bailar Sale sobre, vámonos como no Se arma la pachana Sale sobre, vámonos como no Se arma la pachana ¡Gózala! ¡Rrrr! Arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba la cerveza Puro sabor Sale, sobre, vámonos, llevamos la playa acá Sale, sobre, vámonos, yo sí quiero bailar Fondo, 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 fondo Sigue, sigue A ver, a toda la plebe con la cerveza arriba con la cerveza arriba ay ay, ay ay a Myanmar le divino pondo 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 sigue sigue por no pondo podo Fondo, 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 fondo ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Aquí está el fondo, chamaco! ¡Gosa el aboguito! ¿A qué le goza el DJ Mikey? ¡Recos! ¡Sabor! ¡A ver toda la chamacada! ¡Con la cerveza arriba! ¡Con la cerveza arriba! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Feliz sabor! ¡Gosa el aboguito! ¡A ver todos los bailadores de encima con la cerveza ahí! ¡A que sea la coca! Fondo, 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 fondo! ¡Sigue, sigue! Fondo, 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 fondo! ¡Vamos a bailar! Fondo, 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 fondo! ¡Rico, rico! Fondo, 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 fondo!